El final se acerca ya Lo afrontaré serenamente Ya ves que he sido así Te lo diré sinceramente I lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Jamás viví un amor Que para mí fuera, fuera importante Corté, sólo la flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue Ami manera Ah, yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up and I spit it out I faced it all And I stood tall I did it my way Quizás, también dudé Cuando yo más, me divertía Quizás, también dudé Quizás, también dudé Quizás, también dudé I did it my way Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir De por qué hablar De por qué hablar Ni hay que decir Ni recordar No hay que fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera What is a man? What has he got? If not himself Then he has not Just say the things You truly feel And not the words Of one who feels The record shows I took the blows And it's my way Si, I did it Amímane, amélupe